Top 6 Shakira se reencuentra con Gerard Piqué de forma muy apasionada después del Super Bowl Hola, les comento que después del increíble show que Shakira dio durante el Super Bowl el pasado 2 de febrero generó numerosas reacciones y comentarios en redes sociales sobre sus atuendos, bailes sensuales y gestos atrevidos pero no solo eso ha dado de qué hablar muchos se preguntaron por qué Gerard Piqué, el padre de los dos hijos de Shakira no estuvo presente durante ese momento tan emblemático que marcó su carrera por si fuera poco, se trató del día en que ambos cumplieron años, ella 43 y el 33 pero ¿por qué lo pasaron separados? La versión oficial dice que se debe a que el defensa central del FC Barcelona fue reclutado para jugar en el partido contra el Levante, que se llevó a cabo en el Nou Camp El futbolista no publicó nada en redes sociales sobre su pareja y solo compartió un tuit con el número 33 el 1 de febrero La aparente ausencia y lejanía de Piqué desató especulaciones sobre una crisis en su relación amorosa Sin embargo, Gerard Piqué y Shakira se han caracterizado por mantener en privado los detalles de su vida de pareja Ahora, cuando por fin se reencontraron, el español y la colombiana dejaron en claro que la llama del amor está más encendida que nunca entre ellos y que, junto a sus pequeños, Sasha y Milán disfrutan de una vida familiar estable y feliz A poco más de una semana del icónico show de Shakira en el Super Bowl se revelaron fotos de cómo la intérprete de Loba continúa con su vida tras reencontrarse con Piqué en Barcelona, España, donde radican desde hace algunos años La pareja y sus dos hijos fueron captados disfrutando de una relajada y tranquila salida familiar Las imágenes los presentan en un parque donde estuvieron acostados en el césped disfrutando de un día de descanso muy merecido Shakira estaba sentada sobre la espalda de Gerard antes de acostarse a su lado y plantar un beso apasionado en sus labios, describen los informantes Sin embargo, de alguna forma, Piqué sí estuvo presente durante el show que Shakira brindó en Miami ya que la cantante decidió usar un calzado especial Las lujosas botas rojas que utilizó fueron un homenaje a su relación con el futbolista ya que las usó el día en el cual se conocieron Recordemos que su historia de amor comenzó en el Mundial de Sudáfrica del 2010 durante la grabación del videoclip de Waka Waka, el cual fue el tema oficial Piqué prometió que su selección ganaría el Mundial para invitarla a salir y conquistarla lo cual logró Y bien, ¿qué te parece el reencuentro apasionado entre Shakira y Gerard Piqué? Escribe tu opinión en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!